Bienvenidos a este conversatorio de diabetes. La semana pasada hablamos, o mejor dicho, habló el doctor Rafael Torraño sobre la enfermedad de la diabetes. Es una enfermedad en la cual está atacando mucho a la Ciudad de México o a todo México. Es una pandemia ahora la diabetes. En esta ocasión hablaremos sobre diabetes. El doctor nos dará un resumen, le haremos unas preguntas que amablemente ustedes ya nos mandaron anteriormente. Y posteriormente el doctor nos dará unas recomendaciones. Hoy tendremos de nueva cuenta a nuestro doctor Rafael Torraño, médico ingresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. El mejor promedio de su generación. Y con más de experiencia de 37 años en el servicio médico, con más de 5,000 pacientes especialistas en diabetes. Ha sido exponente en Argentina, Chile y Panamá. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro gran doctor Rafael Torraño Lizamo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes líder Roger, muy buenas tardes a toda nuestra gran América, a nuestra Europa, hermanos de América, hermanos de Europa. Buenas tardes, un gusto amigos, un gusto saludarle nuevamente. En la segunda parte de este tema que bien mencionó el líder Roger sobre la diabetes, ¿no? ¿Cómo hacemos la dinámica para las personas que están entrando por primera vez? Vamos a comentar lo siguiente. Dividimos en dos partes el tema. En la primera hago una exposición clara, sencilla, práctica, determinada enfermedad, determinada patología. Y a la semana siguiente o a las semanas siguientes hago el resumen de la misma. Hablo de métodos alternativos para apoyar, apoyarnos en la lucha contra determinada enfermedad o un grupo de enfermedades. Y respondemos las preguntas que amablemente a lo largo de la semana ustedes han hecho el favor de enviarnos. Estamos a través de Facebook, de YouTube, del Zoom. Y a través de Facebook, de YouTube, tenemos una poderosísima arma en la cual podemos comunicarnos con otras personas, convidarlos, compartirles esta experiencia para que más conozcan, más gente conozca sobre este tema. Bueno, sin más preámbulos, entonces empezamos con el tema de la diabetes. Si hablamos de una pandemia, amigos, estamos hablando de la diabetes. Es decir, es una enfermedad que está presente en todos y cada uno de los países del mundo. Es una enfermedad que desde hace muchos miles de años se le conoce. Y el apellido que trae diabetes es diabetes 2 tipo melitus. Melitus significa de miel, es decir, de dulce. Que significa, es el concepto que los griegos tenían de ir a orinar constantemente, de fluir. Eso significa diabetes, fluir mucho. Algo que está dulce. Eso significa diabetes melitus. Porque hay otra diabetes que se llama diabetes insípida. Que es producida por otro tipo de sustancia, por la falta de una hormona, que es la hormona antibiótica. Pero en este caso, estamos hablando de diabetes. Y el problema es que es algo, además de que es mundial, ataca a todas y cada una de las células del cuerpo. Es decir, cuando una persona está diabética o es declarada diabética, todos los órganos del cuerpo están siendo afectados. ¿Cuáles son las causas en sí de la diabetes? Hay dos grupos. Una es problema con la insulina en la cual no existe insulina o está muy disminuida. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Un órgano que se encuentra debajo del estómago. Entonces, el tener diabetes implica que una causa puede ser baja de tu producción de insulina de tu páncreas. Voy a usar un lenguaje coloquial para que sea fácilmente entendido. La función de la insulina es hacer que la glucosa que está circulando por la sangre entre a los distintos órganos, riñones, hígado, intestinos, pulmones, cerebro, corazón, etc. A todos, músculo, grasa, vaya, para que sea el método a través del cual la glucosa sea utilizada como energía, como almacenamiento o para transformarse en otras sustancias, como sea la propia grasa, como sea, qué sería, proteínas, etc. O como mencioné, almacenamiento. Entonces, es primordial tener un nivel normal de insulina. Cuando se tiene un nivel bajo o prácticamente no hay insulina en el cuerpo, a eso se llama diabetes 1 o insulino dependiente. O sea, un problema que es por falta de producción de insulina porque no hay. No hay o es poca la insulina. En cambio, existe la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, siempre diabetes mellitus, pero 2. Muy probable la producción de insulina sí haya. Que el páncreas esté trabajando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aunque haya insulina, los órganos no responden a ella. Ya sea el hígado, los riñones, los músculos, el tejido graso, no responden a la insulina y por lo tanto, aunque haya insulina, no le hacen caso, podríamos decir, y la glucosa empieza a elevarse en la sangre. Y así tenemos que hay nivel elevado de glucosa por resistencia a la insulina. Entonces, de la diabetes tenemos que significa que fluye mucho, que significa diabetes fluir a través de salida de mucha, en este caso, orina, y de sabor dulce, porque tiene azúcar. Por eso se llama diabetes mellitus. Ahí hay dos tipos, como mencioné. El 2, que es por resistencia a la insulina, y el 1, por falta de insulina o poca cantidad de insulina. O sea, en las dos está inmersa la insulina, porque es la hormona que regula la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Ahí creo que estamos bien con ese punto de repaso y todo lo relacionamos a la insulina. Por eso, aunque hay varios tipos de diabetes, no quiero profundizar demasiado, solamente recordar que la diabetes mellitus tipo 1, es falla del páncreas en la cual no hay producción de insulina y la persona necesita que se le aplique de manera subcutánea. Ahí se llama 1, la que desde un principio el páncreas no produce insulina, no tiene insulina, y por lo tanto necesita que se le esté aplicando. Diabético tipo 1. El diabético tipo 2 es aquel, generalmente es obeso, es la persona que aunque tiene insulina, tiene un trastorno que se llama resistencia a la insulina. Entonces, por lo tanto, aunque la tenga, los órganos no responden y es como si no la tuviera, porque la glucosa en la sangre empieza a subir y empieza a transformarse en grasa, empieza a transformarse en otros componentes. Y la consecuencia es que los órganos siguen sufriendo. Diabetes 2, que ya posteriormente estaré explicando más detalles con respecto a sus síntomas. Y existe una tercera, tercera no tan común como las dos primeras, como es la diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Aquí la situación es que de por sí el embarazo es diabetógeno. ¿Qué significa eso? Que de por sí la mujer embarazada tiene situaciones de que poca actividad, come más de la cuenta para alimentar al producto que está en formación. Y hay situaciones de sus hormonas que la hacen con tendencia a que la glucosa se eleve. Si esa tendencia a que la glucosa en sangre se eleve es importante, es cuando se diagnostica a través de análisis que la persona está pasando por una diabetes gestacional. ¿Y qué significa esto? Que durante el embarazo las cifras están más elevadas de lo normal, de lo aceptable. No es lo mismo que decir que una diabética ya declarada se embarazó. Eso no es diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cuando una mujer previamente a su embarazo no tenía elevada la glucosa y durante el embarazo lo desarrolló. Ahora, ¿qué puede pasar después? ¿Cómo pasa con la mujer que presenta hipertensión durante el embarazo? Puede ser que después que nazca el bebé la glucosa vuelva a su nivel normal o puede ser que ella quede definitivamente diabética. Ese es el concepto de la diabetes gestacional. La mujer que presenta glucosa elevada durante el embarazo. La diabetes 1 es en la cual no hay producción de insulina y desde un principio se requiere insulina. Y la diabetes 2 es la diabetes que le llaman diabetes del obeso. También mucha gente la llama diabetes del adulto. Pero no me gusta mucho ese término porque hay niños que por su obesidad se vuelven diabetes 2 o jóvenes que hay diabetes 2. Por eso prefiero decir diabetes 1 la que de entrada es insulino dependiente y diabetes 2 que no depende de insulina. Hay resistencia a la insulina. ¿Vamos bien? Esos son los tipos. Ahora, es muy, muy importante entender lo que dije desde un principio, amigos. Más saludos de donde se están conectando, por favor, para estar más pendiente de ustedes, estar al tanto y compartan. En la diabetes mencioné que aparte que es una enfermedad metabólica, es una enfermedad también relacionada con la circulación. Y que sabemos, sí, que hay elevación de la glucosa en sangre. Pero también se considera una enfermedad vascular, o sea, de los vasos sanguíneos, porque todos ellos sufren cuando hay diabetes. Es una enfermedad con deterioro de la envoltura de los vasos sanguíneos. Y sufren las arterias, las venas, los capilares y el propio corazón. Pues, por lo tanto, hablar de diabetes es hablar que sufre todo el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Absolutamente todo el cuerpo. La glucosa se eleva y afecta a esos órganos. Claro, hay órganos que por su funcionalidad podríamos decir más importantes en el sentido de que intervienen en fusiones vitales. pero no quiere decir que los demás órganos no sean importantes. Por eso incluyo mucho decir que todo el cuerpo sufre. Es muy común hablar de que afecta la diabetes a los ojos. Afecta al cristalino provocando catarata. Puede afectar a la presión del ojo causando glaucoma. Pero lo más común es que afecta a la retina del ojo que puede provocar un desprendimiento, puede provocar incluso hemorragias en la retina e incluso pérdida de la visión. Es muy conocido la afección de la diabetes al ojo. ¿Por qué? Porque tiene gran circulación de sangre. El ojo es uno de los órganos que recibe gran cantidad de sangre. Pero no debemos dejar influenciar de que ese problema se le acaba de presentar. La diabetes, déjenme decirles amigos, que da tiempo de evolución. Y el diagnóstico dice que cuando se te declara la diabetes, ya la mitad de tus células del páncreas ya se murieron. Punto uno. Punto dos. Ya pasaron de cinco a ocho años de que ya estabas dando datos de que vas a ser diabético. O sea, por lo tanto, poca persona podríamos decir si es que ninguna se hace diabético de la noche a la mañana. O sea, hay que entender esto porque el concepto es a mí me vino la diabetes porque comí mucho. Porque en un mes estuve comiendo mucho. O porque tomo mucho refresco de gas y se me presentó la diabetes. O lo más común de un susto. O sea, nadie se le presenta la diabetes por un susto. Porque todos fuéramos diabéticos, todos tenemos momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de sobresalucía, y no todos somos diabéticos. Aquí el caso es muy importante entender que lo que pasa es que ya tenías los datos de prediabetes o diabetes incipiente, diabetes sin síntomas y un problema, una situación de un divorcio, de un fallecimiento, de una pérdida de un hijo, no sé, una pérdida de trabajo, una pérdida económica o algo así, hace, un accidente, hace que se declare el nivel alto de glucosa. Eso sí lo aceptamos, pero que por un susto seas diabético, eso es mentira. Como les digo, pues debemos hacer nuestros análisis constantemente, por lo menos una vez al año, y ver cómo va evolucionando nuestro nivel de glucosa. No cuesta nada ir a a un laboratorio y visitar a un médico es lo que yo sugiero, ¿no? Bueno, ya hablamos del ojo, hablamos también de los riñones, ¿cuántas veces han dicho ya, ya la, curiosamente las personas dicen, ya la, la diabetes le destruyó los riñones, porque dejamos que lo destruya, esa es la palabra, porque había maneras de cómo detener ese avance o hacerlo mucho más lento si nos apegamos a las normas o los criterios de la asociación americana de lucha contra la diabetes, es decir, las normas de una alimentación balanceada, de salir a caminar, de hacer ejercicio, de tratar de dormir lo mejor que se pueda disfrutar con nuestra familia, para que sea una manera natural de que vayamos controlando los niveles altos de glucosa. Y qué mejor que si hay glucosa en sangre hagamos ejercicio, porque así se quema a través de la actividad de los músculos. Bueno, entonces, lo de los riñones, como comentaba, sí, es la primera causa de insuficiencia renal, es la primera causa de diálisis, tanto en la variante diálisis peritoneal, o sea, en los intestinos, como hemodialis, a través de las venas. Pero, pues sí, es evidente que sí se daña, pero no se daña el riñón de la noche a la mañana. Si se detecta a tiempo cuántas vidas se pueden salvar, cuántas veces se podría evitar que la persona progrese en su falla renal a una diálisis. Es cierto, la diabetes no se cura, pero se puede controlar y vivir perfectamente siendo diabético si uno se apega a las normas que estamos los médicos y todos los encargados en el área de salud sugiriendo. Bien, y la otra es los pies, la famosa neuropatía diabética que se entume en los pies, que te da calambres, que se duermen o que tienes hormigueo en los pies o que te arde o están insensibles por un lado o que están hipersensibles por el otro. Las dos son válidas y allá tenemos a un problema de la glucosa elevada dañando a los nervios que están en las extremidades. la más común es la neuropatía periférica de las extremidades específicamente inferiores, pero también puede haber neuropatía en manos, puede haber neuropatía en brazos, en antebrazos, puede haber neuropatía en el tórax, la sensación muy desagradable del tórax, en el abdomen también, todo eso puede ocurrir, así que eso es lo que mencionamos más común y es lo que hace sospechar de diabetes cuando ya están las complicaciones, pero no esperemos los síntomas cardinales como ir al baño muchas veces, bajar de peso con mucha frecuencia, con mucha rapidez, tener mucha sed o tener mucha hambre, la diabetes puede ir asintomática incluso avanzada, yo tengo casos de personas que vienen con 400 miligramos por decilitro de glucosa y no les duele nada, no sienten absolutamente nada porque como va subiendo tan despacio el cuerpo se adapta y no te da síntomas, o sea, no esperemos los síntomas y mucho menos en personas hijos de diabéticos que saben que hay una probabilidad muy alta de ser diabéticos por problemas en los genes, por eso decimos que la diabetes es una enfermedad multifactorial de dominancia incompleta, es decir, muchas causas pueden provocar al final el problema de la insulina, pero hay que tomar en cuenta los genes, la vida sedentaria, la obesidad, la hipertensión, la mala alimentación, es decir, muchas cosas pueden llevar, llevarnos a declararnos diabéticos o avanzar en la diabetes. Pero déjame decirle algo importante en este punto, dos de las causas más peligrosas o consecuencias más peligrosas de las diabetes no es el ojo, no es el riñón ni son las extremidades, son en primerísimo lugar el corazón, los infartos, las arritmias y muchas situaciones del corazón dependen de la diabetes y en otro lugar nada agradable e importante es el cerebro, embolias, trombosis, derrames, infartos, todo eso son consecuencias también de diabetes, puede ser por otras enfermedades y quien quita que además de la diabetes tengas hipertensión y además tengas problemas con el colesterol o con los triglicéridos ¿verdad? y la misma edad va haciendo que los órganos ya no tengan esa misma calidad por lo tanto no me voy a cansar de comentarles que hay que luchar contra este monstruo azul que le llamamos en el área médica la diabetes y le voy a dar una pauta no es solamente picarse el dedo y tengo 120 más o menos bien o 140 ahí voy 160 ah ya está alta sino hay una prueba que es la prueba reina de la diabetes que es la hemoglobina glucosilada A1C esta prueba te indica en promedio de tres meses hacia atrás cómo ha estado tu nivel de glucosa las 24 horas del día voy a darles algunos puntos no tienen que memorizar nada si quieren tomar una foto pueden hacerlo con todo gusto para eso estamos pero la cifra que debemos buscar siempre es 5.5 no eres persona diabética desde que tengas 5.6 5.7 hasta 6.4 eres una persona prediabética y desde 6.5 de la hemoglobina glucosilada en sangre eres una persona diabética aunque vengas con 90 de ayunos o vengas con 120 de ayunos el hecho es que si tienes 6.5 en lo que ustedes ven la de arriba ven el número 4 el número 5 el número 6 ahí aún todavía estamos bien pero ya 7 y 8 habla de que ya eres diabético pero bastante controlado pero ya a partir de más de 8 9 10 11 12 13 14 ya son cifras de descontrol y mientras más alta sea la prueba de hemoglobina glucosilada más riesgo es de complicaciones diabéticas no de síntomas de complicaciones a la larga que en primerísimo lugar está el corazón y junto con él el cerebro bien esa es la prueba que debemos pedir y hacerlo por lo menos una vez al año y aquí ya es para ir terminando e irme a la segunda parte porque este es un resumen nada más es los estadios la estatificación de la diabetes por edades vean los porcentajes nada agradable para mi país México que de cada 10 mexicanos uno ya se sabe diabético no tomemos en cuenta los que no saben que son diabéticos si es un país de 130 millones de habitantes quiere decir que hay 13 millones de diabéticos o sea un mundo de diabéticos solamente mi país y aparte somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad completa o sea sin respetar edades que nos lleva honrosamente o nada honroso Estados Unidos bueno aquí nada más vean como está hombres y mujeres vean ustedes en color digamos como crema digamos rosado o naranja podríamos decir están los varones en gris están las mujeres y como 30 o 40 vean van aumentando de los 30 a 40 años de los 40 a los 50 como casi el 12% de las mujeres son diabéticas pero vamos a los 50 y 60 años amigos esto es un mundo 22% de las mujeres son diabéticas y el 15% de varones si nos vamos a 60 en adelante el 35% de las mujeres son diabéticas una de cada tres es diabética y varones ponga pongamos la quinta parte de los varones diabéticos porque es una enfermedad endocrina es una enfermedad es la más frecuente en las enfermedades endocrinas porque es un problema de una hormona en sí que es la insulina y las enfermedades endocrinas son más frecuentes en las mujeres que en los varones y vean ustedes como siempre va a ser más frecuente mujeres sin embargo si hablamos de población en general cada vez a más edad más posibilidades de ser diabético hablamos del plato del buen comer que debe incluir verduras ensaladas hojas verdes vegetales todo picado todo en cuadros poca cantidad esa es la base de lo que debemos comer mucho de verduras y frutas más o menos suficientemente los cereales y se lo digo por los carbohidratos que tienen pocos cereales y mucho menos las legumbres y todos los alimentos de origen animal llámese el que se llame muy riesgoso el cerdo muy riesgosa la res igual el pollo tiene niveles altos de sustancias que son diabetógenas entonces debemos comer demasiadas ensaladas y poca carne poco cereal y prácticamente nada de grasa esa es esa es la base de una alimentación adecuada de que nos queremos y queremos nuestro propio bienestar porque estando bien nosotros proyectamos ok ahora en este punto voy a tocar brevemente la situación de los productos no voy a hablar de medicación tratamiento entonces con su médico especialista de área de diabetes o su médico internista aquí es lo que sugiero lo que comparto amigos de la importancia de tomar un suplemento porque estamos atacando de raíz el problema de la diabetes es decir la producción inadecuada de insulina o resistencia a insulina y que va a pasar con esto que el páncreas está enfermo que el hígado está enfermo que el riñón está enfermo y porque están enfermos porque están inflamados entonces los productos nutracéuticos están en el tenor de que lo que van a hacer es como efecto antioxidante retrasar esa oxidación natural que tenemos y con que en la diabetes es mucho más intensa por ejemplo el inmunocal azul o inmunocal simple o inmunocal regular contiene cisteína bioactiva protegido con proteínas de suero de leche la cisteína eleva el nivel de glutatión y en consecuencia tenemos un potentísimo efecto antioxidante o sea este está indicado para todos estoy hablando en este caso del diabético pero el sano también debe tomarlo para evitar deterioro o efectos de oxidación natural que todos tenemos el platino contiene lo mismo que el azul pero está enriquecido con minerales y con sustancias de acción antiinflamatoria imagínense y con creatina para masa muscular entonces también se combina con el azul en el caso del diabético sin embargo el platino como tiene sodio y tiene proteínas en alta cantidad como en la creatina hay que tener cuidado de no utilizarlo cuando uno la mujer tenga el dato de diabetes pero esté embarazada uno dos cuando haya falla renal ya por la cantidad de proteínas que tiene y tres en el hipertenso descontrolado porque tiene sodio o tiene entre sus minerales sodio en los demás casos si se puede utilizar en el diabético ahora si por algún motivo el diabético es hipertenso ya tiene problema renal ya no utilizamos el platino pero podemos utilizar esta maravilla en color negro que es el inmunocal sport que tiene extracto de remolacha o betabel extracto es decir raíces no el fruto como tal o la verdura como tal no es la betarraga pero no piense que por lo dulce el diabético no debe consumirlo no lo que tiene es extracto raíces y lo que hace es elevar el nivel del óxido nítrico en consecuencia tiene un efecto vasodilatador los vasos sanguíneos se van abriendo y permite una mejor circulación entonces por lo tanto el diabético tiene problemas circulatorios a varios niveles várices problemas en el corazón de las arterias del corazón etcétera en la circulación de la sangre por eso se puede utilizar el sport en el diabético aparte tiene sustancias que te ayudan a dormir mejor como son las cerezas ácidas que tienen un efecto parecido a la melatonina o el componente de citrato de magnesio que lo que hace es hacer que nos recuperemos rápidamente de lesiones imagínense entonces sería el azul con el platino si no eres hipertenso si tienes problema renal o el azul con el espor si hay problemas de riñón o problemas de hipertensión los otros tres acompañan naturalmente al paciente que tiene problemas diabéticos porque el optimizer frutos rojos y vegetales verdes tiene más de 45 distintos tipos de frutas y verduras pero está a base de brócoli que es el precursor del sulfurafán traducido al español es una sustancia que acelera todas las reacciones metabólicas con un potentísimo efecto antioxidante y aparte tiene vitaminas y minerales dentro de las frutas y verduras que contienen por lo tanto está súper indicado para el diabético porque además prolonga el efecto de los otros inmunocales por 72 horas entonces es agregar un sobre solamente con un sobre el omega viene en cápsulas y tiene ácidos grasos insaturados de extracto de peces de aguas frías por lo tanto disminuye el nivel de colesterol por un lado y por otro lado mejora mejora la circulación entonces se puede combinar perfectamente con el espor el omega para mejorar la circulación en el paciente diabético digo no son exclusivos de apoyo al diabético sino que se pueden combinar muy bien para apoyar a la persona en su lucha contra su propia enfermedad porque le estamos dando las armas que contrarresten el avance pero no estoy diciendo no no tomen sus medicamentos para diabetes o no vayan al médico o no dejen no se inhierte de insulina eso nunca lo voy a decir porque no es cierto el único que trata al diabético es el propio médico estamos hablando de sugerencias de productos de alta gama completamente naturales correcto y por último tenemos el canutric el canutric viene en sabor a mango durazno una vez que se abre se debe mantener refrigerado es es líquido y se toma una tapita del propio producto en la mañana y una tapita en la noche disuelto y medio vas a con agua tiene rodiola rocea con eso está pagado el producto la rodiola rocea es una una planta adaptógena o sea permite que nos adaptemos a todos los cambios que tenemos en la diabetes es decir podamos ir tolerándolo bien porque inmunológicamente mejoramos pero ese estrés oxidativo toda esa alteración que tenemos en nuestra funcionalidad como diabéticos en las cuales obviamente no lo mencioné pero ahora lo vuelvo me lo voy a decir claramente la disfunción eréctil es de lo más común en el diabético porque están los nervios afectados y también el deseo sexual disminuye por lo tanto estamos hablando de palabras mayores y hablar de una diabetes estamos hablando de una enfermedad que ataca a todo tu cuerpo llamada comúnmente monstruo azul y no solamente es ya soy diabético ya ni modo ya me voy a morir no por el contrario hacer lo que el médico dice pero tenemos una una ayuda y tenemos especialistas en distintas áreas en nuestra compañía Inmunotech en la cual a la que orgullosamente pertenezco hace 6 años casi casi 9 o 10 meses que conozco perfectamente estos productos y combino mi tratamiento médico alópata con lo que indica los productos porque he notado sobre todo lo que les mencioné aparte de la mejoría de la persona disminución de la hemoglobina glucosida bueno por mi parte es todo este pequeño resumen que no fue tan pequeño resumen pero era interesante que ustedes conocieran supieran y recordaran lo que había dicho y recuerden compartir porque queda grabado y guardado en Facebook y en YouTube líder si tienes algunas preguntas pues muchísimas gracias y la respondemos con todo gusto claro que sí doctor es muy importante el acudir al médico para hacer nuestros chequeos manuales para ver si no tenemos diabetes aquí nos preguntan la diabetes doctor es exclusiva de personas obesas no la respuesta es no el obeso en sí está enfermo déjenme decirles algo la persona que está obesa aunque todos sus análisis salgan perfectamente bien no es una persona sana es una persona enferma porque tiene depósitos de grasa en distintos sitios del cuerpo que están amenazando esa es la palabra amenazando al hígado por un lado para producir hígado graso y al corazón o sea parece ser que el obeso tiene directamente puesto toda su grasa vamos a usar en sentido real hacia lesionar al corazón entonces el obeso es una persona enferma de por sí y se le trata como tal ahora que si el obeso es la diabetes exclusiva del obeso no e incluso e incluso hay gente muy delgada sin masa muscular que es diabética y puede haber un diabético obeso bien controlado de su diabetes no de la obesidad que quiero decir con esto que se asocian mucho diabetes obesidad hipertensión y dislipidemia es decir colesterol y triglicéridos pero ver una persona obesa probablemente tiene ya de entrada resistencia a la insulina se entiende es decir tiene su nivel de insulina pero tiene resistencia puede hacer sus pruebas de glucosa y salir completamente normales puede ser la hemoglobina glucosa esté normal pero no está exento de presentar a la larga la diabetes al contrario como tienen errores metabólicos con los depósitos de grasa hay un órgano que está pidiendo ayuda en ellos es el hígado a menos del problema de la columna de los músculos de la espalda de circulación de digestión de respiración me voy a casar decir porque hay muchísimos pero no es exclusivo de la persona obesa la diabetes ok muchas gracias doctor es importante mantener una dieta balanceada para tener un cuerpo sano aquí hay una pregunta que me si me llamó mucho la atención doctor la diabetes en niños es hereditario o se crea por la alimentación o la mala alimentación que llevan los niños bien la respuesta es voy a ser muy tajante muy explícito en esto la diabetes es una enfermedad como mencioné multifactorial lo tenemos en los genes o sea heredas el gen de la diabetes así como puedes heredar el gen del ácido úrico el gen de la hipertensión etc está muy claro pero es la diabetes en los niños la mayoría de las veces es una falla pancreática es decir tienes el gen y ya el páncreas de entrada sale defectuoso con su cantidad de insulina y por lo tanto pronto va a presentar niveles de glucosa elevado y va a presentar con el nivel de glucosa los síntomas ellos definitivamente van a ser insulino dependientes o sea cuando se haga su diagnóstico van directamente a utilizar insulina esos en algunos o en la mayoría de los niños pero ojo lo que mencioné con la con la obesidad si tú tienes a un hijo obeso que tiene obviamente resistencia a la insulina su riesgo de ser diabético eso sí es culpa de nosotros si permitimos que eso esté pasando o sea una cosa es que heredes el gen de la diabetes y aunque estés cuidando tu alimentación se presente la diabetes a que permitas que tu hijo se mantenga obeso sí que no es una no es una palabra peyorativa o de insulto sino que esa es la palabra está obeso y al decir obeso no es aquí como decimos en México gordito ya sino sabemos que es una bomba de tiempo y está en nosotros evitar como padres estamos obligados a responder que no permitamos que beban refrescos embotellados que tenga una vida tan sedentaria porque entonces sí lo estamos condenando a ser diabéticos desde muy niños entonces la respuesta es la siguiente si a un niño se le presenta la diabetes hay dos patrones uno que la haya heredado y así no hay nada que hacer ya el páncreas falló de entrada pero si es por una mala alimentación que no tenía el gen de la diabetes como tal pero le permitimos que sea obeso que no haga actividad física etcétera no hay ejercicio y esté mal en el control de sus carbohidratos de sus grasas ahí sí estamos condenándolo a ser diabético ya sea desde la adolescencia o en la etapa dura creo que me di a entender ¿verdad? hay dos tipos en los niños hay dos tipos el que lo heredó ahí sí de plano es un problema genético pero el niño obeso sí es causa de nosotros que por una mala alimentación estemos provocando permitiendo que nuestros hijos lleguen a ser diabéticos sí doctor muy claro tenemos que cuidar a nuestros hijos y darles una alimentación balanceada ahora en día con la rapidez de la vida con el estrés pues se nos hace más fácil darle un refresco gracioso y vámonos ¿no? para la escuela en lugar de mandarles algo más sano y luego nos preguntamos ¿por qué nuestros hijos se enferman? una preguntita que ya lo dijo nos puede recordar qué análisis se debe realizar para detectar la diabetes tanto en personas mayores como en niños ok claro que sí claro que sí con mucho gusto y para todos voy a repetir esto antiguamente había una prueba que es la glucosa de ayuno es decir te tomaba una muestra de sangre sin haber sin haber desayunado y si marcaba más de 100 estabas en prediabetes si te marcaba 160 ya eras diabético pero una una prueba muy arbitraria porque tú podías no cenar y te hacían tu prueba y luego y al rato te ibas a atascar de comida y de tu azúcar subía es decir la diabetes es todo el día o sea hay que medir la glucosa de ayuno cuando hago ejercicio después de comer dos horas después de comer en cuánto tiempo vuelve a lo normal entonces esas pruebas ya se estandarizaron y se hace una prueba en sangre que se llama hemoglobina glucosilada A1C repito ya todos queda guardado y grabado esto hemoglobina glucosilada A1C y por qué se llama hemoglobina glucosilada A1C y qué nos reporta nos reporta cuánto tenemos de glucosa tres meses antes yo me la hago en octubre me van a hablar de julio agosto y septiembre cómo ha estado mi glucosa todas las horas del día correcto y se llama hemoglobina glucosilada porque es cuánta azúcar está pegada al glóbulo rojo y como el glóbulo rojo de nuestra sangre vive tres meses pues te da un indicador que esa prueba se debe hacer máximo máximo de pronto digamos cada dos pero yo la pido cada tres o cada cuatro meses esa es la prueba que te indica cómo está tu glucosa es decir se me sale un nivel de 6.8 yo ya soy diabético punto estoy manejando arriba de 150 de azúcar es mi promedio que en algún momento del día yo tenga 80 sí pero en algún momento del día tengo 200 ¿de acuerdo? que es el promedio que me está dando entonces esa me va a dar cuánto tengo en el día no en un determinado momento esa es la prueba más importante es la prueba raíz antes hacía más prueba la glucosa de ayuno había la que se llamaba carga de glucosa que te tomaban una muestra de sangre te daban a tomar dextrosa que es glucosa y a las 2 horas sin hacer ejercicio te tomaban otra vez muestra de sangre y veían cuánto tiempo bajaba tu glucosa después de 2 horas pero esas pruebas ya no se hacen porque con tener la glucosilada y los sensores que estamos utilizando para detección de glucosa podemos saber perfectamente cómo se están moviendo los niveles de glucosa y algo muy importante amigos por favor se los digo como médico como amigo y como líder de este grupo para todos ustedes no intenten bajar la glucosa dejando de comer por favor el riesgo del bajón de glucosa es igual de agresivo que se te suba el azúcar es más mientras menos comes más puedes estoy hablando de comer sano no estoy diciendo de come y come y come cada rango sino sano pequeñas cantidades mientras menos más sube la glucosa porque el hígado enfermo va a estar liberando la glucosa y hay gente que no cena y le hacen su prueba en la mañana y tiene 140 dicen bueno ¿por qué? si no cené porque en la noche el hígado empezó a liberar esa glucosa que tenía almacenada ok esa es la prueba más importante gracias gracias líder aquí hay una pregunta que no mire en lo particular le está sucediendo a un amigo quería preguntarte doc como a mucha gente yo creo que le estará pasando esta persona tiene diabetes pero no tiene sensibilidad en los pies ok wow no sé hace cuántos sabe él que es diabético pero al no tener sensibilidad en los pies puedes cortarte puedes lesionarte puedes hacer una herida y tú ni cuenta te das porque los nervios de los pies ya fueron atacados y lesionados por la glucosa es como si fuera un cable al que tú le llenes de miel ¿qué va a pasar? la miel va a empezar a lesionar ese cable y aparte se va a llenar de humillas entonces el cable va a hacer cortos circuitos hasta que se desconecte por eso ya no hay sensibilidad que si en dos dedos que si en la planta que si en el empeine junto al tobillo etcétera y eso indica que tiene neuropatía diabética aunque la persona se sienta bien aunque te diga duermo bien aunque te diga me estoy cuidando de comer no subo de peso aunque te diga lo que quieras no me molesta nada no voy al baño constantemente me corto y cicatrizo eso lo mencionan mucho como si fuera una experiencia positiva no puede ser que cicatrice pero no quiere decir que una herida no se pueda formar y la sangre se detiene obstruye y te da un coágulo y te da un infarto muchas veces detectamos la enfermedad por la consecuencia más que por la enfermedad misma tú puedes transcurrir 20 años sin ser diabético sin saber que eres diabético cuando ya vienen los síntomas es que ya se complicó por eso ese síntoma no me gusta el de la neuropatía de la insensibilidad porque puede ser las dos o no sentir o sentir demasiado porque hay diabéticos que al contrario le arden mucho los pies le duelen le hormiguean siente que tienen agujas o que se le están quemando las plantas o sea exceso de sensibilidad y todo es provocado por una diabetes no controlada y mucho ojo aunque se detecte tarde siempre se puede hacer algo médicamente y a través de los suplementos correcto entonces lo que dices me preocupa porque pregúntale cuánto tiene de glucosilada y qué suplementos se está tomando para apoyar su control diabético ok yo muchísimas gracias muy buena información sobre eso porque si le le hemos dicho que se cuide y dice lo que usted acaba de decir no siento nada duermo bien no me corto y sana rápido no me estoy durmiendo a cada rato pero si déjame contarle una lectura con él se le cayó su teléfono pero se le cayó dentro de su bota entonces lo estaba busque busque oía que estaba sonando el teléfono pero él no sentía que estaba dentro de sus pies hasta una hora de estar buscando y ya se encontró entonces básicamente no siente nada él en lo que es los pies es grosísimo que se atienda a tiempo que se atienda y por tiempo la última pregunta doctor los productos naturales neutrocéuticos que usted nos está recomendando también los niños lo pueden tomar ok niños diabéticos habla de niños diabéticos o general niños diabéticos o general si es que realmente si no todos no todos porque no porque le vaya a ser mal porque tienen tienen gamas muy importantes son de un laboratorio prestigiosísimo en la universidad de McGill en Canadá universidad de hecho por médicos es decir son buenísimos sin embargo hay que tomar en cuenta que un niño tiene tiene prioridad de su crecimiento entonces no le voy a estar dando por ejemplo creatina porque la masa muscular se va a desarrollar o puede afectarle el riñón de tanto tal darle tanta proteína pero si el niño fuera diabético o tuviera otro reto de salud ahí sí pueden entrar varios productos pongo ejemplo un niño sano que sugeriría el regular o el MX como se llama en México puede tomar medio sobrecito de optimizer muy bueno porque sobre todo aquellos que no comen frutas de verduras ahí tienes a todos los extractos y tiene un agradable sabor puede tomarse una capsulita de omega también ahora si hay retos como en el caso del niño diabético y hay que cuidarle al corazón hay que cuidarle al cerebro hay que cuidarle a riñones imagínense hay que cuidarle los ojos hay que cuidar la sensibilidad que no lo vayan a amputar que no vayan a hacerle diálisis que no vayan a perder la vista ahí sí entrarían un poquito más por el reto que ellos tienen aquí sí recomendaría completo el azul allá daría yo de medio un sobre de esforo si el niño ya lo llevan a caminar para que tenga una muy buena circulación el optimice ya sería completo dividido en dos dos mitades de sobre medio y medio y allá serían dos omegas el calnutric no por ahora porque acuérdense que son productos que van agregándose de acuerdo vea resultados porque no debe dejar al médico en ningún momento y debemos estar pendientes en nuestra nuestra empresa con nuestras personas recomendadas que nos hacemos cargo de irlos apoyando y preguntarles cómo están cómo te sientes cómo salieron tus análisis estás durmiendo bien todo eso es una labor titánica que tenemos y tenemos que hacerla con mucho gusto porque es para apoyar por una razón amigos están depositando algo valioso que es su salud y más que nada su salud su confianza en nosotros entonces estamos para ayudar gracias y es muy importante lo que usted dice doctor no porque estamos tomando suplementos de alta gama dejemos de tomar el tratamiento que nos dan los doctores eso es a la par lo que nos ayuda es que nos recuperemos mucho más rápido a lo que sólo estaríamos tomando las medicinas tradicionales y como usted dice si somos unas personas 100% éticas que cuando recomendamos los suplementos estamos pendientes de las personas quien lo está tomando para ver cómo va su evolución y cómo va siguiendo su enfermedad así es muchas gracias doctor quiere usted agregar algo importante o algún comentario más para nuestro público sí gracias gracias líder bueno pues nada que estamos siempre con ustedes amigos sabemos que estamos en este mundo está en la situación de la guerra que parte el alma que parte el corazón ver tanto sufrimiento tanto de Israel como de los palestinos que las enfermedades están avanzando que van a haber nuevas pandemias que la calidad humana no es de la vida humana no se le está dando el valor que debe que las enfermedades virales están a la orden del día están avanzando el cáncer muchos casos de cáncer y eso nos hace hacer un hincapié en que lo primero es la salud si no tienes salud no tienes nada por eso estamos en una industria que promueve el bienestar o sea no estamos solamente buscando enfermos o hablando de enfermos estamos hablando de personas sanas como tú como yo que somos potencialmente personas que se pueden enfermar en determinado momento y por lo tanto lo que estamos haciendo es llevar salud prosperidad y bienestar a todos los lugares la idea es ir por todo el mundo comentando de esta maravilla de productos pues el tiempo se ha acabado amigos se ha acabado pues roger te despides si muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden que la salud es muy importante como dice el doctor y para despedirnos yo roger alquilar y rafael tolaño y diosama somos 100% inmunotec inmunotec gracias gracias la revolución del bienestar está aquí inmunotec junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento una historia de éxito serás siempre te superarás y alcanzarás a ti en inmunotec todos tus sueños somos mucho más un gran producto en el mercado somos calidad y excelencia una familia unida que se apoya en el camino somos inmunotec la revolución del bienestar está aquí inmunotec junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento una historia de éxito serás siempre te superarás y alcanzarás a ti en inmunotec todos tus sueños construyendo líderes que cambian el futuro descubriendo tu gran talento celebrando celebrando y aplaudiendo cada logro en tu camino somos inmunotec la revolución del bienestar está aquí inmunotec junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento una historia de éxito serás siempre te superarás y alcanzarás a ti inmunotec todos tus sueños la revolución del bienestar está aquí inmunotec junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento una historia de éxito serás siempre te superarás y alcanzarás a ti inmunotec todos tus sueños y alcanzarás Gracias por ver el video